Ennio Morricone, el gran músico y director de orquesta italiano, se despedirá de su carrera a los 90 años, en forma y planeando una serie de conciertos que lo llevará de gira por 10 países. El broche de oro será el 22 de junio en las Termas Romanas de Caracalla, me siento privilegiado de poder festejar mi 90 cumpleaños con esta salud. «Es una bendición poder dirigir aún mis conciertos en tantas ciudades europeas maravillosas y estoy muy contento con la generosidad que mi público sigue demostrándome», dijo el autor de más de 500 bandas sonoras de películas, en noviembre del año pasado, en ocasión de su cumpleaños. Entre sus aportes significativos resultan insoslayables la música de Cinema Paradiso, 1988, Giuseppe Tornatore, su trabajo para la obra maestra de Bernardo Bertolucci, Novecento, 1976, y la banda sonora de la misión, 1986. Morricone fue reconocido con el León de Oro otorgado por el Festival de Venecia. Foto, Luigi Costantini, Newsletters Clarín Morricone empezó a componer en la década del 50 y su fama mundial le llegó de la mano de su amigo, el realizador Sergio Leone. Para el rey del espagueti western, Morricone compuso melodías memorables en «Por un puñado de dólares» o «El bueno, el malo y el feo». La serie de películas de Trinity, protagonizadas por el formidable Terence Hill, alcanzaría un punto de inspiración alto en el filme «Mi nombre es nadie». Trabajo con todos, Brian de Palma, Lina Bertmuller, Roman Polanski, Warren Beatty, Oliver Stone, Luis Buñuel, en Leonor, y, más acá, con Pedro Almodóvar, en Atame, 1990. A raíz de su retiro, la expectativa es tal que las entradas para los conciertos en Roma se agotaron a los pocos días de ponerse en venta. En Roma serán seis las presentaciones, todas pautadas para el próximo mes de junio. Además se presentará en Polonia, Alemania, Hungría, Dinamarca, República Checa, Suecia, Noruega, Bélgica e Irlanda. En 2016 Morricone ganó el Oscar por la banda sonora que creó para el western «Los ocho más odiados» de Quentin Tarantino, composición que le valdría otros reconocimientos como «Un globo de oro» o «El bafta» de la Academia Británica. El mismo Tarantino, admirador de su obra, reutilizó algunas de sus melodías en películas como «Kill Bill», 2003, «Bastardo sin gloria», 2009, y «De Jango sin cadenas», 2012, Ennio Morricone, acompañado por Quentin Tarantino, al ser agregada su estrella al Paseo de la Fama. Foto, AFP La carrera de Morricone fue reconocida en 2007 por la Academia con un Oscar a su carrera, que se sumó a los tres Grammy, cuatro globos de oro y el león de oro honorífico que le entregó el Festival de Venecia en 1997. Además, acredita siete discos de platino y 27 de oro, además, por fuera del aporte que hizo a la industria cinematográfica. El director y compositor creó cerca de un centenar de obras dentro del ámbito académico y otras piezas por encargue, entre las que se encuentra la marcha oficial del Mundial. 78, este será el sprint final de una serie de conciertos que arrancaron en 2016 y que ya incluyeron más de 50 shows en 35 ciudades europeas con alrededor de 650.000 espectadores. La gira tiene un nombre agobiante para cualquier mortal. 60 años de música, fuente Agencias y F. 60 años de música, fuente Agencias y F.